¿Quieres hablar con Pipi? ¿Ahí está el baño? Sí, después No aguanta Viejo No le gusta que le ayuden a la mexicana Se ve más Más silencioso Con permiso Todas las placas Con permiso Buenas Tardele de Dios ¿Para qué estamos visitando? Venimos de Para que lo come y le baje la chicha Gracias O sea, el dulce le baje la chicha Muchas gracias Bueno, fíjense que Venimos aquí a visitarlo porque Le andamos vendiendo frijoles Arroz, azúcar Granos básicos También aceite le llevamos En especial en oferta Porque ya está venciendo No, mentira Usted fíjense que hay personas de buen corazón Que miran nuestros videos Y le mandan a regalar Una bolsa de víveres completa Valorada en 50 dólares Así que si ustedes gustan Aceptarla se la podemos dejar por ahí Muchachón Vaya Muchas gracias Bueno Así fuera con tu hijo Que ya está abandonado Desgraciado Así está Chelito Así lo tratara Chelito de donde? Ajá Ah, fue el lechero papá Chelito de donde? Bueno, con permiso Llegó el lechero Como el lechero De donde Chelito dice el hermano no? Ah, la de Peis Chelito y todo va Y bien bonita Pero por la mamá Ok? Ah, bueno Yo pensé que estaba diciendo que le habían hecho a favor a Don Peis No, no Como acá Por la mamá Acá Don Peis lo que dice la Nayeli Oye Don Peis Cállese Que yo no he hecho nada Así que, que es? Perdón y como que es aquí? Es cuenta Ah, comunal Ah, comunal Miren, entonces una pregunta Entonces vamos a llegar Pero también vienen niños aquí Reza reúnen en la casa comunal Buenas Buenas Podemos pasar Buenas ¿Quién tiene perrito? Una familia viega Ah, pues no Somos una familia Ya va a quitar a Ale cuando la vea Ya va a quitar a Ale cuando la vea Ya va a quitar a Ale cuando la vea Ya va a quitar a Ale cuando la vea ¿Quién pues? ¿A quién? Venga a ver A la Camila Permiso ¿Cómo ha estado? Buenas tardes Buenas tardes Bien, bien ¿Qué tal está usted? Bien ¿Cómo se llama? Ruth 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 ¿Aquí vive usted con quien más? Con mi mamá y mi papá Y mi hermano y mi mamá también ¿Ellos viven aparte? Sí Ah, ¿no están ellos por ahí? No, ahorita salen Ah, qué lástima O sea, que son tres viviendas ¿Cuántos hogares hay aquí? Dos Tres hogares ¿Y aquí quién vive? Yo y mi mamá estamos por ahí ¿Y allá en el fondo? Es la de mi mamá ¿Pero aquí también vive? O sea, ¿comparten aquí? Sí Ah, ok Sí Vaya, entonces fíjense que traíamos a regalarle por acá esta bendición Consiste en una bolsa llena de víveres valoradas 50 dólares Si creen que le sirve, se la dejamos decir, no pues, ni modo Si le sirve Sí Vaya, entonces, ¿por dónde se la pueden dejar? Aquí Ahí en la camita, vaya Va, entonces, la persona que la mandan a regalar, ven los videos, así que si gusta agradecerlo, lo puede hacer la cámara Gracias No me ha quedado bien machito, papá No me ha quedado bien machito Se me bajó la presión Se me bajó la presión Ahí está, vas a darle comida, yo me parecía asustar porque yo ni lo había visto Una Coca-Cola, por favor, vayan a comprármela Ay, esperamos Ay, ay, va a hacerlo vos, a tener miedo, va a decir ¿Puedes decirle con permiso o le decís pasar? Muchas gracias, no, pues, es una gran persona que está naciendo y pues, muy agradecida Muchas gracias Muchas gracias Bueno, gracias, gracias Con permiso Gracias Ahí dejamos una carnaval para la niña Hay que le quedan a muchos huesitos Hay que le quede este huesito pa'l Este huesito Hueso correído, correído Es lo malo, hay que ver la gente Vendan haciendo burla, pues, huesito Ya estoy agarrando carnitas Ya me preocupé por traer para traer los dulces y me andan haciendo burla que la hay volgando vendiendo No, está bueno, está bueno Armando, es que la hay volgando vendiendo Sí, la otra, acá Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Fíjense que aquí venimos a traerle esta pequeña bendición de parte de personas de buen corazón que se mandan a regalar Así que es esa bolsa de víveres Y si usted quiere agradecer, pues, aquí están las personas que... Muchas gracias por la ayuda Bendiciones a todos Bueno Está un poco pesadita, así que... Pesadita, que la ayuda a un muchachón de ellos Está pesadita Bueno, permiso Muchas gracias Bueno Bendiciones, pídense ¿Alguien se paró por aquí o acaban de echarse la cagadita a los perros? No, es de cucu, no es de vómito ¿Alguien se paró? ¿Se pararon? ¿O acaba de hacer el perrito? Camarón, bueno No deja camar Buenas tardes Camarón, usted fue con un instructor No, no, no Usted fue camarón Limpiecito, papá Vive sola ¿Quién? Ah, vive sola Ok Sí, vamos, vamos Sí Permiso, 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 carol G Buenas 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 tardes, don Buenas tardes ¿Usted vive solo? No, con un sobrino Con un sobrino ¿Cree que le sirve una bolsa de esta, de 50 dólares, de productos básicos? No, que no, pues Ah, vaya, entonces, si le sirve, la vamos a dejar por aquí, pues Se la llevo, estoy ya, o Mamá que está pesadita, ajá Dele, sin miedo Tiene pitbull Tiene pitbull Ape, tome Ay, que te lleve la, 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 la Bueno, continuamos Bueno, bueno Adiós y se mira inofensivo los familias e e e 50 ideas en un segundo 5 son 5 ideas en un minuto hola people vaya avanzadora meta la mano no te confié mamá con un pico no te confié mi dientes tiene ya viejo que va a morder por debajo y no hay nadie si hay alguien aquí también me dardo me dardo me dardo me dardo una pequeña ayuda si cree que le sirve se la podemos dejar y si no pues bueno eso sí entonces le vamos a dejar una bolsa de víveres por acá vaya si gusta agradecer lo mandan a regalar las personas que van a ver este video así que le puede decir a yo gracias buenas tardes agradecerle por los alimentos que andan dando aquí pues somos gente de recursos económicos se trabaja solo de la tierra pues han habido secas hemos perdido las milpitas que se han hecho y esto nos va a caer bien en la necesidad que hay bueno gracias por todo y que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias ahí le vamos a dar comida también para los para los gracias ah ya casi salí con permiso bendiciones ay 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 chicos casi 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 vamos a dejar ayuda en esta comunidad luego nos vamos a ir a otra si nos queda todavía claro que sí solo el vive acá ah ok que tal como está por aquí estamos un gusto venía a visitarlo por acá gracias usted vive solo acá como usted vive solo bueno por de pronto si ok pero ahí vive una una minita que me ha dejado cuidando ok ella le hace la comidita como ella le hace la comidita si ok me la regala bueno pues fíjense que le venimos a regalar también nosotros esta bolsita que tiene ahí la muchacha mira es una bolsa de víveres valorada en 50 dólares ajá así que cree que le sirve de algo ajá seguro bastante nuestro señor jesucristo bueno le voy a dejar también 40 dólares a usted para que le ayude ahí en algo también barriendo nos puede mostrar como barri con la 60 le voy a dejar mire para que se ayude ahí para los alimentos que pueda necesitar especiales y así en la silla de ruedas barri con la silla de ruedas en la silla nos puede mostrar ahí como nos puede mostrar ahí como barri ahí con la silla mire te voy a mostrar hay que ver que habemos habemos personas que todavía podemos caminar y somos bien araganes por ejemplo esta niña mire esta niña hace poco estuvo con un piecito malito y cree que se levantaba de la cama todo el día bueno para llegar allá no llegaba pues pero pero viera que aragana usted si enseñale como se hace enseñale vaya pues miren fíjense para que vean que el que quiere hacer algo todo todo Y en donde le echara la basura Como esto es orgánico Depacio, pero Mira, allá anda activo Allí anda activo, aunque sea despacio Pero haciendo algo Y nosotros que ve, estamos bien Y lo que hacemos es tirarnos a la cama, huevonear Que barbaridad Que veamos el basurero Tiene que andar en movimiento siempre ¿Y eso de la escoba? En movimiento para no aburrirse Se aburre estando solo adentro Es que la gente que ha sido Noventa y cuatro años Noventa y cuatro A pesar de todo, miren, siempre hay que estar activos Por eso le voy a dar otra huecita dulce Para que se endulce la vida Con permiso don Un gusto Bueno, cuídese mucho Muchas gracias Y todo por el palito este de morro Y todo por el palito este de morro